te damos la bienvenida a la lectura de la lección de escuela sabática para esta semana hemos llegado a la última lección del trimestre y ésta se titula las recompensas de la fidelidad el versículo para memorizar lo encontramos en mateo 25 21 su señor le dijo bien siervo bueno y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor aunque nunca podremos ganar la salvación la biblia utiliza la esperanza de la recompensa como una motivación para vivir fielmente como receptores indignos de la gracia de dios porque en definitiva todo lo que recibimos es siempre y exclusivamente por la gracia de dios como escribió david la ley del señor es perfecta que restaura el alma el testimonio del señor es fiel que da sabiduría al sencillo los mandamientos del señor son rectos que alegran el corazón el precepto del señor es puro que alumbra los ojos el respeto del señor es puro que permanece para siempre los juicios del señor son verdad todos justos son más deseables que el oro más que el oro muy afinado más dulces que la miel del panal además por medio de ellos tu siervo es instruido en guardarlos hay grande galardón salmos 19 7 al 11 en varios lugares la biblia habla de nuestras recompensas lo que se nos promete por medio de cristo después de la segunda venida y una vez que este terrible rodeo con el pecado termine definitivamente que se nos promete y que seguridad tenemos de obtener lo que se nos ha prometido ahora leeremos los comentarios del espíritu de profecía comprenden todos los miembros de la iglesia que todo lo que poseen ha sido dado para que lo usen y aumenten para gloria de dios 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 mantiene un registro fiel de cada ser humano en nuestro mundo y cuando llega el día del ajuste de cuentas el mayordomo fiel no se atribuye ningún crédito a sí mismo no dice mi talento sino tu talento ha ganado otros talentos él sabe que sin el capital que le fue confiado no habría podido conseguir ningún aumento piensa que al haber cumplido fielmente su responsabilidad como mayordomo no ha hecho más que cumplir con su deber el capital era del señor y mediante su poder pudo negociar con él con éxito tan sólo el nombre del señor debe ser glorificado sin el capital confiado él sabe que habría estado en bancarrota para la eternidad la aprobación del señor la recibe casi como una sorpresa porque no la espera pero cristo le dice bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor mateo 25 21 consejo sobre mayordomía cristiana página 118 compañeros de peregrinación estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales pero pronto aparecerá nuestro salvador para traer liberación y descanso contemplemos por la fe el bienaventurado más allá tal como lo describió la mano de dios el que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna en su presencia las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes de lo que existió antes no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande remuneración de galardón porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará israel es salvo con salud eterna no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos isaías 65 17 hebreos 10 35 al 37 isaías 45 17 profetas y reyes páginas 540 y 541 vuestra fe en jesús os brindará fortaleza para el cumplimiento de cada propósito y le dará consistencia a vuestro carácter toda vuestra felicidad vuestra paz vuestra alegría y vuestro éxito en esta vida dependen de una fe genuina y confiada en dios esta fe os inspirará a obedecer de verdad los mandamientos de dios vuestro conocimiento de dios y fe en él es el más poderoso medio de apartaros de toda práctica mala y es el motivo que inspira todo bien creed en jesús como quien os perdona vuestros pecados y desea que seáis felices en las mansiones que os ha ido a preparar desea que viváis en su presencia para que tengáis vida guardar los mandamientos de dios tiene una gran recompensa incluso en esta vida nuestra conciencia no nos condena nuestros corazones no están en enemistad con dios sino en paz con él sons and daughters of god página 45 parcialmente en hijos e hijas de dios página 47 te damos las gracias por acompañarnos en la introducción de la lección de esta semana esperamos que nos sigas acompañando en el estudio de la palabra de dios durante esta nueva semana que dios te bendiga feliz semana amén 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 Gracias.